Mantenemos la ofensiva contra el homicidio en el área metropolitana de Barranquilla. Es así como hemos logrado en las últimas horas una captura muy importante de un sujeto conocido con el alias de verruga, una persona de 31 años de edad, sindicado del delito de homicidio agravado y porto ilegal de armas de fuego. Esta persona estaría sindicada de la responsabilidad de un doble homicidio en el pasado mes de febrero y un homicidio más en el mes de marzo. Persona recurrente en su acción criminal, de acuerdo a nuestras informaciones, haría parte de una estructura criminal por cerca de 15 años. Importante resultado en materia de la lucha contra las organizaciones criminales que delinquen en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana. Con este resultado hemos ya dado más de 90 capturas por el delito de homicidio con un incremento del 18% con respecto a lo anterior, precisamente en esa ofensiva contra el delito en nuestra metropolitana.